Desarrollar y promocionar la seguridad y la salud laboral a través de acciones de sensibilización y concienciación, realizar acciones de los técnicos de prevención de riesgos laborales para que desarrollen sus funciones en un nivel superior e impulsar proyectos de investigación en esta materia, son los objetivos del Programa Universitas de la Junta de Castilla y León y las universidades públicas de la comunidad. Un programa pionero y que quiere implantarse en todo el país, por ello se han dado cita en Salamanca a los máximos responsables de las áreas de trabajo y seguridad y salud laboral de las 17 comunidades autónomas. Prestar atención ya no solamente a la creación de empleo, sino a la calidad del empleo. Y hablar de calidad del empleo es un empleo con más derechos, es un empleo también más estable en el tiempo, es un empleo que permita también mejores retribuciones, que sea a tiempo completo, pero también que tengan menos riesgos laborales y más la salud laboral. Y hoy es lo que venimos aquí, a compartir con otras comunidades autónomas las experiencias entre unos y otros para mejorar el derecho al trabajo y también para mejorar la salud de los trabajadores en toda España y en Castilla y León. Este programa Universitas también se quiere implantar en el ámbito universitario iberoamericano.